Bueno, buenas noches para que sean buenas noches, porque a mí me vais a disculpar que vengo un poquito de mala leche, porque he entrado esta mañana en un bar, me acerco a la barra y me dice el camarero ¿Qué va a tomar el señor? Y digo, eh, pues yo ni idea, ¿no? El señor no sé, pues no viene conmigo, ¿no? Me lo estaba diciendo a mí, me estaba llamando el señor, improvisado rápidamente, eh, ponme una mirinda Oye, ni idea, no sabía lo que era una mirinda ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que me estoy haciendo mayor, que ya tengo edad para que me llamen señor Coño, que ya no queda un bar donde pedir una mirinda ¿Sí? Me estoy haciendo mayor, ¿qué pasa? La verdad, pero llevo todo el día pensando y te das cuenta de que no son las arrugas las que te hacen mayor, no, no Las arrugas te hacen, pues, un madurito interesantón, ¿no? Bueno, ponerte la barriguita, gafitas de cerca, yo qué sé, las canas O esto, que no sé cómo se llama Vale, gracias machote, eso, el cartón, el cartón No, no Es la manera de hablar la que te hace mayor Tú ya puedes llevar, yo qué sé, unos tejanos muy modernos, como unos gestar o unos lois Que como te adelante un tipo y le diga, ¿dónde vas Fittipaldi? Antes de aparcar, ya te han pedido plaza en un asilo Bueno, a ver, para los más jóvenes Fittipaldi era un piloto de Fórmula 1 de cuando yo era pequeño Pues del estilo de otros pilotos más actuales de ahora, como, por ejemplo, a... Al Empros o Niki Lauda Sí, 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 sí Es la manera de hablar la que te traicionas Sobre todo las coletillas Las coletillas pueden determinar la edad de una persona Con mayor exactitud que la prueba del carbono 14 Tú dices Loki, a tope de pague O... Lole, oparda Eso es que eres muy joven Te falta un hervor, pero eres muy joven No, no, sí, no, no Esto es así Esto es así Ahora Como suelte por la boca una perla como... La cagaste, Bull Lancaster O... La cagaste, Bull Lancaster Efectivy Wonder Eso... Vamos Con eso es que has nacido Cuando éramos una potencia en Eurovisión Y es que... Verdad, cuando nos vamos haciendo mayores Pues vamos dejando de hacer muchas cosas Por ejemplo, el deporte El ejercicio Bueno El ejercicio Yo... Yo... Yo creo que la última vez que llegué a 100 pulsaciones Fue cuando recibí la factura de 1.000 euros del gas Sí, sí A mí el deporte es que me agota Pero es que me agota verlo en la tele Esos ciclistas en verano subiendo esas cuestas Por Dios Con ese calor Eso es un espanto Te roban la energía Es como, no sé Si te quedaran las fuerzas justas para coger el mando Bajar el volumen Echarte una siesta Sí Pero Sí, también Hay que tener cabeza con esto del ejercicio Hay que cumplir unos servicios mínimos ¿No? Yo, por ejemplo Siempre que puedo Utilizo la escalera en vez del ascensor Para bajar ¿Eh? Que tampoco es cuestión de coquetear con un infarto Lo peor que tiene envejecer Es que no te das cuenta De que lo haces hasta que ya es demasiado tarde ¿No? Porque tú siempre te ves joven Y esto pues Lo proyectas en los demás También los quieres ver joven Entonces Un día te enteras de que se ha muerto uno con 53 Y dices Coño, 53 Es que joven Al día siguiente te viene Oye, que se ha muerto la vecina con 66 Coño, 66 Era una niña Y otro día Se muere gente todos los días Otro día Oye, que se ha muerto el vecino de 77 años Y dices Coño, 77 Pues era muy joven No No, joven no Con 77 puedes decir Oye, que suerte Que naturaleza Preséntame a tu médico Pero con 77 no es joven ni Jane Fonda A ver Me hago la leche Para los más jóvenes Estoy mayor Espera Para los más jóvenes Jane Fonda Era una actriz Sí Sí Era una actriz Que era una actriz muy guapa De cuando yo era pequeñajo Pues no sé Pues del estilo de otras más actuales Como de ahora Pues yo que sé Pues como Kim Basinger O Melanie Griffith Ay, bueno Sí Nos hacemos mayores ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que aceptarlo con dignidad Yo por eso Pues llevo todo el día Pues evaluando un poquito Y me he dado cuenta De que he hecho muchas cosas En la vida Otras Sé que las he hecho Pero no me acuerdo La memoria Y entonces piensas Dios santo ¿Qué va a quedar de mí En este mundo? No, de verdad ¿Qué va a quedar de mí En este mundo Cuando Cuando yo ya no esté? Y entonces pues Pienso en mi hijo Y Y lo tengo muy claro Las dos estanterías Que puse en su cuarto Porque es que Si no se han caído Con todo lo que ese cabestro Ha puesto encima Me sobreviven fijo Y No Thank you Thank you very much No Y entonces Pues Queridos amigos Pues como 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 decía un amigo mío De una película Tony Towers El alcohol es malo Pero más malo es el agua Que si te falta te mueres ¿No? Pues Esto Muchas gracias Muchas gracias Pues esto es lo mismo ¿No? Lo malo no es Hacerse mayor Lo malo es Dejar de hacerse mayor Así que Yo Por eso A partir de ahora Voy a seguir Una dieta equilibrada Ejercicio moderado Sexo moderado Mi gafita de cerca La cabeza Activa ¿Eh? Hoy mismo lo comentaba Con unos coleguitas míos Ahí en el bar Mientras echábamos Una partidita de domino Y nos tomábamos Un cuba libre Cuba libre Sin Bueno Un cuba libre Oye Estaban todos de acuerdo Han dicho todos Al unísono Fernando Efectivo y wonder Muchas gracias Buenas noches